El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó este sábado a la comarca de Vitigudino como la catedral del vacuno de España, afirmación que tenía lugar en su visita a la feria ganadera celebrada este fin de semana en Vitigudino con motivo de la organización de la primera semana internacional de la carne, un evento organizado por el ayuntamiento de este municipio y por el Congreso Internacional del Vacuno que viene desarrollándose desde el pasado lunes con distintas actividades de promoción del sector cárnico. En su intervención, Fernández Mañueco destacó la importancia del sector del vacuno en la franja oeste de Castilla y León, especialmente Salamanca y Zamora, y que sufren un grave problema de despoblación, por lo que el sector ganadero y especialmente el extensivo es fundamental para la economía y el mantenimiento de las zonas rurales. Muy buenos días, en primer lugar quiero saludar a la alcaldesa de Vitigudino y en su nombre a todos los alcaldes que veo aquí presentes de la comarca, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias también por la presencia y por supuesto al Congreso Internacional de Vacuno por la magnífica iniciativa de esta Semana Internacional de la Carne. de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y al presidente de Caja Rural por su compromiso con esta tierra, jugar en casa siempre te da un plus, querido Ernesto, pero de verdad muchísimas gracias. Ya se ha dicho, Castilla y León es líder en vacuno, Salamanca es la provincia más destacada en este ámbito y la comarca de Vitigudino es el corazón del vacuno de España, por tanto viene elegido el lema que es anfitriones de lo nuestro. Yo creo, Luisa, que ha merecido la pena el trabajo de organización que habéis hecho para esta feria, creo que el primer Congreso Internacional del Vacuno y el éxito de ese Congreso organizado por la Asociación el 19 de abril, tuve la oportunidad de acompañaros, Ramón, lo habéis sabido trasladar a esta feria. Hoy acudo a esta feria de ganado porque tengo claro, como lo ha dicho Luisa, como lo ha dicho el presidente de la Diputación y como pensáis todos los que estáis aquí, que comer carne tiene enormes beneficios, que la producción y el consumo de carne es muy importante. Y solo desde una ideología torcida se puede denominar, se puede demonizar un sector que es la esencia de esta comarca, que es la esencia de esta provincia, que es la esencia de Castilla y León. Por eso quiero venir aquí a Vitigudino, en Salamanca, a testimoniar el compromiso del Gobierno de Castilla y León y el mío personal con el sector del vacuno, con el sector de la ganadería, con vuestra principal actividad socioeconómica. La ganadería es esencial en determinadas zonas de Castilla y León para que haya futuro en el medio rural. Yo vengo aquí a trasladar ese mensaje de compromiso con el medio rural, de compromiso con el municipalismo y de compromiso con el sector de la ganadería. Que en un malentendido concepto de medio ambiente piensa que la ganadería en extensivo no es importante y todo lo contrario. Para proteger el medio ambiente es esencial la ganadería en extensivo porque eso nos permite la conservación de los ecosistemas. Es un sector que aporta desde luego todos los beneficios de nutrición de la carne de calidad. Y me parece además un acierto, como explicabas Luisa, esta semana previa que tenía un carácter pedagógico que es muy importante. Yo creo que hacer pedagogía desde el sector del vacuno es cada vez más importante para explicar lo que significa. Lo que significa desde el medio rural, pero lo que significa en la alimentación, en la nutrición de la dieta mediterránea. Y además también me parece un acierto rotundo el cambio de fecha porque habéis sido capaces de renovar la tradicional feria ganadera de agosto. Yo creo que estando en estas fechas y viendo la participación en esta feria eso pone también en valor el éxito, el acierto de la celebración de esta feria en esta fecha. Esta feria ganadera dentro de unos años va a ser el camino adecuado para promocionar lo nuestro, como dice el eslogan, y va a ser el camino adecuado para seguir apostando por el modo de vida de esta tierra. Por eso, como muy bien decías Luisa, quiero que tengáis todos claro el apoyo del gobierno de Castilla y León para dar una imagen positiva de este sector. Dar una imagen positiva que es la imagen real del sector ganadero. Por eso, siempre vais a contar con el gobierno de Castilla y León para hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Y vamos a estar al lado de los ganaderos, en este brote de lengua azul, para luchar desde el punto de vista sanitario, en primer lugar, y si es necesario, analizar las consecuencias socioeconómicas en todo el entorno. Creo que el vacuno es un sector extraordinariamente valioso en Vitigudino, pero que tengáis claro que es un sector extraordinariamente valioso para la provincia de Salamanca y para toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Creo que se puede decir que Vitigudino es la catedral del vacuno en España. Por eso, hay que felicitaros a la alcaldesa, a la Asociación 19 de Abril, a los patrocinadores como la Diputación Provincial y Caja Rural y a quienes hacéis que de esta renovada feria vaya a ser un éxito, que sois fundamentalmente los ganaderos. Yo concluyo. Me vais a tener siempre a vuestro lado. En primer lugar, como paisano, como salmantino, como persona que ha recorrido con vosotros todos y cada uno de los rincones de esta comarca, pero también como presidente del Gobierno de Castilla y León, que está comprometido en apoyar una de las zonas que más lo necesita de toda Castilla y León, el oeste de esta comunidad. Ya Rodrigo, Vitigudino, se ha hablado de ello, pero también podríamos hablar de la provincia de Zamora. Que tengáis claro que vamos a estar con vosotros, que estamos con vosotros y que, desde luego, vamos a hacer todo lo posible para salir adelante todos juntos en esta crisis que estamos afrontando. Muchísimas gracias. Asimismo, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, recordaba el compromiso de esta institución con los municipios de la provincia y la organización de ferias como la que este sábado y domingo discurre en Vitigudino con unas 30 cabezas de ganado, vacunos electos. ...19 de abril, enhorabuena por esta semana extraordinaria. ...34 municipios, 54 ferias. Lo vamos a seguir haciendo. La Diputación organiza también la feria más importante del sector ganadero y agropecuario de toda España y de gran parte de Europa, que es Salamanca. Vamos a estar a vuestro lado. Queremos el compromiso, tenemos, tenéis el compromiso de esta institución provincial de estar a vuestro lado también en los próximos años. Y nosotros estamos empeñados, al igual que el Ayuntamiento de Vitigudino, de lanzar un mensaje alto y claro. La ganadería es fundamental para los pueblos más pequeños. En esta zona de la provincia de Salamanca, sin ganadería no hay pueblos, hay despoblación. Sin ganadería no hay riqueza, hay desierto demográfico. Y lo que deseamos desde la Diputación Provincial de Salamanca es potenciar una de nuestras industrias principales, que es la industria cárnica también del vacuno, en menor medida del ovino también, y que sepáis que vamos a hacer todo lo posible desde esta institución, como siempre, para estar al lado de los grandes productores y grandes profesionales que tenemos en la provincia de Salamanca. ...que compartimos y se comercializan en el resto de España y en muchos otros países más allá de nuestras fronteras. Y estamos en una de las zonas, como decía, más ganaderas, la zona más ganadera de toda España y de gran parte de Europa. Me estoy refiriendo a la comarca de Vitigudino y a la comarca de Ciudad Rodrigo, el oeste de la provincia de Salamanca, en la que existe una economía fuerte con unos profesionales extraordinarios, que son los ganaderos, las ganaderas, hemos conocido alguna de ellas antes de llegar, y en la que verdaderamente los salmantinos apoyamos, reconocemos la profesionalidad, las dificultades por las que estáis pasando y tenéis todo el apoyo de la institución que presido de la Diputación Provincial. Nuestra confianza en que la Consejería ataje ese brote, la Consejería de Agricultura ataje lo antes posible ese brote de lengua azul, confiando en el consejero y las medidas que tenga que tomar, que hagamos nuestro apoyo de acuerdo con los protocolos sanitarios. Por mi parte, nada más, expresar nuestro deseo de que este sea un gran día para Vitigudino, para toda la provincia de Salamanca, y agradecer muy sinceramente la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, que testimonia el apoyo, el cariño, la cercanía y la sensibilidad que tiene el presidente de la Junta con los ganaderos de toda la provincia de Salamanca. Muchas gracias. Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino agradecía la presencia de las autoridades asistentes al acto, especialmente al presidente de la Junta de Castilla y León y al presidente de la Diputación de Salamanca, y realizaba un resumen de las actividades realizadas a lo largo de la semana enmarcadas en la primera semana internacional de la carne, un evento que ha fijado entre sus objetivos defender al sector cárnico, comenzando por la ganadería y finalizando con promover el consumo de carne por sus propiedades beneficiosas para la salud. La total implicación que tiene con nuestros problemas y con esta zona. El sector ganadero sé que le preocupa mucho, que te preocupa mucho, y que tienes un interés especial en que todos nuestros problemas se vayan resolviendo según la mejor manera posible. Somos una comarca en la que aglutinamos la diversidad ganadera de las más importantes de España y, desde luego, de la provincia de nuestra comunidad. Este dato nos convierte en una potencia económica y algo más. Constituye nuestro atabismo más profundo, porque llevamos en nuestra sangre la esencia de esta tierra, del ganado. No solo constituye el modo superanding material, sino también emocional. Como alcaldesa de cabecera de comarca, es mi responsabilidad movilizar todos los recursos personales y buscar todos los apoyos que sea capaz para defender a mi gente. A veces parece que los astros se conjuran, que si la pandemia, la sequía, la paz, garzón, etcétera. Por eso nos toca batallar para que los problemas que todos conocemos empiecen a solucionarse o al menos nos den un respiro y podamos seguir con nuestro modo de vida. No solo la celebración de hoy. Esta semana hemos tenido una semana completísima. Queríamos dedicar al ganado, por supuesto, pero también la carne, que es la consecuencia del ganado. Y comenzamos el lunes con unas actividades para chicos, una visita al mercado de ganado. Después tuvimos un martes más técnico para charlas a los ganaderos, científicos sin importancia. Queremos enseñarles la importancia no solo de la ganadería, queremos, como sector socioeconómico, sino la importancia de la ingesta de carne y lo importante que es para la nutrición. Contamos con presencias muy importantes de bioquímicos, de médicos, que se esforzaron en hacerle comprender esta pedagogía. También hemos tenido un concurso de pinchos, que ha sido un éxito total, con una ruta, sin saber ayer el premio, pero todavía podemos degustar hoy y mañana las diferentes modalidades. Es posible y podemos hacer, porque es una forma de demostrar que ante los constantes ataques que sufren nuestros productores de carne y los que la consumimos, parece que esto es una cuaresma eterna y que es pecado comer carne. Y tenemos que demostrar que esto no es así, que no solo es sano, sino que es necesario. Y vuelvo a repetir, no solo por la economía, sino porque realmente la nutrición es esencial. Aunque es mi responsabilidad con mi tibudino en su comarca, la presencia de nuestro presidente dice todo, dice mucho, pero lo dice todo. El estar aquí, el comprometerse, el dar la cara, el dar unas explicaciones, el estar pendiente. Siempre repito que el despacho de presidencia ha estado para mí abierto cuando he tenido necesidad de consejos y de ayuda. Por eso pido y ruego que entre todos busquemos potenciar las cosas buenas que tenemos, ya nuestra es la carne y el ganado. Que no tengamos que en algún momento lamentar la desaparición de nuestra propia naturaleza. Bueno, pues también quería comentar que no todo es negativo y que no vamos a ser tan pesimistas. Tenemos entidades financieras como es Caja Rural preocupadas con el campo básico para nosotros de la celebración de esta feria. Sin ellos hubiera sido prácticamente imposible. Gracias a la 19 de abril, que fue el embrión de todo esto, cuando yo asistí al primer congreso internacional de la carne, mi entusiasmo se vio inmensamente intensificado porque vi gente joven, formada, que creían esto y que nos ha ayudado. Hemos sido los organizadores. El 19 de abril, el Ayuntamiento de Vitigudino, con la inestimable ayuda de Ernesto Moronta y la Caja Rural. Y por supuesto las administraciones y con tantos mensajes, entonces, bueno, creo que podemos decir que con cierto éxito hemos inaugurado lo de anfitriones de lo nuestro, que realmente elema de esta semana. Para mañana domingo, la primera Semana Internacional de la Carne, llega a su fin con la feria ganadera y una exhibición de doma clásica y rejoneo prevista a las 12 de la mañana en la Plaza de Toros de Vitigudino. Esta demostración correrá cargo del experimentado cinete Pablo de La Fuente, el cual montará caballos jóvenes. La entrada es gratuita. displays de la pérdida kunne apretente al perucinac traversante. Dalla fue el Pérdida Inc. en el centro de la peppers de la Toros de Fatal y barral. Másar, sí, vigant Понwarming. Habirás detrás no fuertes,ってる ajen de la måste. Los boras delato de la entrada es gratuita. iß nota, la entrada fest heed como la máxima del Barral. Y alemanotra, en la contingencia y panort���az choices serpentines, todavía puedes ayudar. y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.